Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg desde Yemayami y esta semana vemos la Parashah Nitzaví. La semana pasada vimos la Parashah Kitabó que habla de las blessings y los curses que dijo Moisés y en esta Parashah también mencionan cómo el pueblo judío tiene tantas cosas para agradecer y cómo nosotros de generación a generación tendemos a no apreciar. La Parashah habla de la era de oscurantismo cuando Moisés no va a estar en las próximas Parashah y que el pueblo se va a alejar, ya se ve como una profecía que el pueblo se va a alejar de Dios y que va a haber una era de oscurantismo, que Dios se va a esconder, que es la era que nosotros creemos que estamos ahorita, digamos. Entonces el ser humano tiende a tomar las cosas for granted. Cuando nos va bien, cuando estamos todo bien, antes del corona nadie se pensaba que no íbamos a viajar por seis meses, que íbamos a estar encerrados, que nos íbamos a ver separado tanto. Entonces ahorita que estamos poco a poco saliendo a la realidad, igual tenemos esas dificultades. Yo veo que el ambiente se siente muy pesado con la negatividad que hay, indudablemente, por todas las cosas que están pasando. Entonces, ¿será que realmente podemos apreciar y recordarnos cuando estábamos bien? ¿Será que realmente apreciamos cuando tenemos cosas buenas que apreciar? Y cuando no tenemos cosas tan buenas, ¿qué podemos aprender de todo esto? Con todo lo difícil que estamos pasando y todas estas emociones encontradas, ¿a qué nos vamos a aferrar de ahora en adelante? ¿Qué nos va a enseñar todo este tiempo? Yo creo que hay que pensarlo bien y evitar la tendencia de, digamos, de irte al miedo y la ansiedad que no te dejan, digamos, avanzar, pero con herramientas podemos sacar esto y darle un doble sentido que nos va a ayudar a la transformación clave para nosotros. Yo creo que este Rosh Hashanah es clave para todos porque es un Rosh Hashanah muy diferente. Es un Rosh Hashanah que en verdad la lista de prioridades cambió, la lista de cosas que tenemos que cambiar cambió porque nosotros cambiamos. El corona nos cambió a todos y creo que es algo que no podemos evitar. Vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar a hacer nuestra lista de prioridades en verdad de las cosas donde impactamos, donde dejamos un legado. Que eso es lo importante ahorita. ¿Qué esperan de eso? Ya vamos, ya digamos que muchas cosas se descubrieron en este tiempo que no veíamos antes tan claro porque estábamos muy distraídos. Aprovechemos este momento de oscuridad, pero aprovechemos para ver mejor, digamos, para tener ese momento de claridad que nos haga enfocarnos mejor en este nuevo año, en este Rosh Hashanah tan distinto y pidamos mucho. Pidamos mucho por toda Israel, por todo el mundo. Pidamos mucho por nosotros mismos y que podamos llegar a esa luz interna que todos estamos buscando. Les deseo Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!